No sé si la palabra es heredamos o sufrimos un inconveniente ajeno a la categoría que por supuesto no lo minimizo, no es más mínimo, valga redundancia porque es un tema muy delicado, muy delicado, extremadamente delicado y bueno, nos cayó a nosotros, nos tocó a nosotros, no sé por qué se hizo el allanamiento por trata de blancas y prostitución por supuesto que en algunos medios aprovecharon e incluyeron al turismo nacional porque hubo un matutino que 10 días después sacó dos carillas en el centro del diario de papel donde decía prostitución VIP en el turismo nacional el titular era ese, después si lees la nota no involucra la categoría pero bueno, por supuesto que esas cosas te salpican y en ningún momento avalamos de más este tipo de situaciones la policía según nos informaron en su momento venía trabajando desde hace más de dos años con este tema estaban todos los teléfonos o están intervenidos de mis hijas, el mío de las chicas que trabajaban, de la dueña de la agencia de muchísima gente y bueno, esperaron esa oportunidad para hacer el allanamiento que fue la carrera de Rosario ellos entraron al autónomo cuando terminó la clase 2 la realidad, siendo breve, porque es muy extenso yo me fui al autónomo 8 y media de la noche me tuve que quedar a firmar las actas definitivas como responsables del evento pero resumiendo un poco, a la mañana no sabemos en qué momento, una policía de civil entró al autónomo, pagó su entrada, entró fue la que terminó de verificar lo que ellos querían 11 y media de la mañana salió, fue a la entrada donde está mi hija más chica y los chicos de acreditación le dijo que era la policía federal que en una hora había un allanamiento por trata de blancas que no podía hablar con nadie y le empezó a tirar toda la información que tenían de todo, de mí, de ella, de todo y bueno, cuando terminó clase 2 entraron los móviles creo que algo de 40 agentes en total de todo el operativo policía femenina, psicólogas para hablar con las chicas ahí me llaman a mí antes que largue clase 3 yo hice la nota con Malano en la grilla fui a donde estaba el comisario a cargo del operativo me explicó cuál era el problema que no tenía nada que ver ni el autónomo ni la categoría y que, bueno, venían con las escuchas y demás y eligieron el autónomo para, o sea, la carrera de turismo nacional para hacer el allanamiento hicieron todo el procedimiento terminó, detuvieron 3 personas que ya todo el mundo lo sabe las cuales el día miércoles estaban las 3 en libertad no reñigo de eso porque no estoy interiorizado de la causa tampoco me interesa hacerlo yo hablé con mi abogado si hacía falta por mi cuenta que hiciese algún tipo de declaración en el juzgado además me dijo que no pero sí me llamó la atención que por la magnitud del hecho y como nos hablaron los principales o los que conducían el operativo a estas 3 personas que detuvieron un poco más las fusilaban y 3 días después están todos en libertad como si no hubiese pasado te hace un poco de río te llama la atención y empezás a empezar los por qué también porque esta agencia cuestionada no solo trabaja en el TN sino en otras categorías también y optaron por el TN no sé si es para hacer un poco de ruido por el voleo que tiene hoy o por el lugar que ocupa el turismo nacional no sé si verdaderamente la causa se sigue y tenía que ser ese día resumiendo no entiendo lo que pasó sí estoy totalmente de acuerdo en que si esta gente está implicada en esto que le den perpetua pero bueno te repito no estoy muy interiorizado profundamente en la causa a mí a las 3 de la tarde un agente de la federal me leyó la orden de allanamiento ya estaban trabajando con las chicas las llevaron a una carpa para le iba a llevar media hora cada una para hablar con ellas y estudiarlas y estudiarlas si las obligaban a hacer el trabajo de prostitución o no si utilizaban la parte económica para obligarlas etcétera bueno todo un trabajo que hizo la federal y resumiendo porque estoy hablando de la una de la tarde que empezó hasta las 8 y media de la noche fueron muchas horas pero ese fue el cuestionamiento me imagino que la causa seguirá seguirán trabajando seguirán investigando habrá más detenciones o no no lo sé y tendrá su curso no sé cómo termina sinceramente pero ese fue resumiendo lo que pasó